Bienvenidos a Inacal TV, donde les presentaremos la información que usted necesita sobre la cultura de la calidad. Iniciamos con nuestras informaciones contándoles que para garantizar la accesibilidad y seguridad en actividades recreativas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en lugares públicos, el Instituto Nacional de Calidad promueve un proyecto de norma técnica peruana. Conozca los detalles en la siguiente nota. La inclusión es una preocupación permanente en el Instituto Nacional de Calidad. En ese contexto, viene promoviendo el proyecto de norma técnica peruana sobre áreas de recreación con juegos infantiles inclusivos, que tiene como objetivo garantizar la accesibilidad, seguridad y participación en las actividades recreativas y de esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De manera conjunta con el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, realiza eventos de difusión del proyecto, que establece los requisitos generales de los juegos inclusivos de uso infantil, individual y colectivo, las superficies de las áreas de juego, los equipamientos, el desplazamiento y la seguridad. Esta norma técnica viene trabajándose de parte del Estado en el marco de todo un conjunto de variables que permiten mejorar la ley general para la persona con discapacidad. La importancia es de que podamos no solamente tener el tema de una normativa que permita tener los derechos de los niños y los jóvenes a integrarse a los eventos deportivos, de recreativos, como son los parques accesibles, sino que además también es integrarnos a la sociedad. Se realizó el primer encuentro de innovación tecnológica de cuero y calzado, donde el INACAL promovió la aplicación de normas técnicas peruanas para potenciar los procesos de calidad en este importante sector. El Instituto Nacional de Calidad cuenta con cerca de 140 normas técnicas peruanas sobre cuero y calzado, que difundió entre los asistentes al primer encuentro de innovación tecnológica del sector, en el que participaron empresarios, proveedores y otros actores importantes en esta actividad. Durante el evento, organizado por el CITE Calzado Lima, el INACAL dio a conocer la importancia de la aplicación de las normas técnicas para la estandarización de productos y procesos para mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la industria del calzado, y así satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar la competitividad de las regiones que se dedican a esta actividad. Las normas técnicas en cuero y calzado comprenden, desde la designación de tallas, requisitos y métodos de ensayo para la solidez del color, determinación de la resistencia de suelas, tacos, tapillas, empeines, forros, plantillas y cortes de calzado, entre otras. Ahora les mostraremos qué requisitos deben tener en cuenta para comprar una fruta de calidad. ¡Veamos! Es una de las frutas más solicitadas en los desayunos peruanos por sus múltiples beneficios. Nos referimos a la papaya, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de contribuir a mejorar nuestra digestión. Si quieres comprar una fruta de calidad, ten en cuenta lo siguiente. Según la norma técnica peruana 011-009, la papaya debe estar limpia y fresca. El color de la cáscara puede variar entre verde, amarillento y diversos tonos de anaranjado, siempre que hayan alcanzado su madurez comercial. Ahora sí, ya saben qué hacer para identificar una fruta de calidad. La aplicación de las normas técnicas peruanas es fundamental para la competitividad de las empresas de todos los rubros. Hoy les mostraremos la historia de Cite de Cuero y Calzado de Trujillo, que orienta y capacita a emprendedores y empresarios del norte del país bajo estrictos criterios de calidad. Realmente podemos competir a nivel internacional. Somos promotores del tema de las normas técnicas, las difundimos. También tenemos personal capacitado que puede ayudar a los empresarios a conocer estas normas, a interpretarlas y a aplicarlas en su producto. Existe un interés bastante grande de estas empresas porque se están dando cuenta que la calidad, esta diferenciación que tiene que haber en la estandarización, por ejemplo, que no exista diferencia en las tallas, que cumplan las normas mínimas, son necesarias para poder competir en el mercado. Se dan cuenta cuando, por ejemplo, entran a licitaciones con el Estado. El Estado les pide constantemente que cumpla las normas técnicas y necesitan una certificación para esto. Hacemos toda una plataforma de servicios que comienzan con las asistencias técnicas, capacitaciones, soporte productivo, diseño y desarrollo del producto. Hacemos también articulación con el mercado. Promover más el uso de estos estándares, sobre todo, porque esto nos va a garantizar en realidad que, por ejemplo, nuestro producto puede ser comprado tanto acá como, por ejemplo, a través de canales de internet, páginas web, marketplace, en cualquier lugar del mundo porque se está respetando una norma técnica y por lo tanto lo que compras acá es igual a lo que puedes comprar en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado. Es muy importante si requerimos o si buscamos reducir la brecha competitiva que existe que nuestros productos sean totalmente de calidad. Vamos de inmediato con nuestro segmento Conversemos de Calidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. En el mes de la calidad vamos a hablar con Ricardo Márquez, que es el expresidente de la Sociedad Nacional de Industria, que nos va a contar cómo es que el sector privado ya no vea la calidad como una alternativa, sino más bien como una exigencia. Lo que sucede es que los productos hoy día ya tienen que ser de calidad. De lo contrario, no pueden tener ninguna sobrevivencia, porque tomemos el caso del Perú. El Perú ya no es una economía donde, por salarios, es una economía donde tú puedes vender un producto y competir por el precio. Tú ahora, para sobrevivir quien esté en el Perú, tienes que exportar y que producir en el mercado interno por calidad. Porque como hay tanta competencia en el Perú, tú puedes encontrar cualquier producto de cualquier lugar del mundo en este país, que es nuestro país, y cómo compites tú es sólo si tienes, número uno, la calidad y la velocidad de entrega, y eso es tu ventaja competitiva contra alguien que importa, pero lo principal es la calidad. Pero no sólo es el tema de cuando la empresa enfrenta la importación, sino cuando exportas, ya el mundo evolucionó más que sólo el tema de la calidad. Y el mundo evolucionó en lo que es todo lo que es el control del medio ambiente y el cuidado del mundo, el cuidado del planeta. Y este es un paradigma que ya viene hace 20 años. Y entonces, hoy, en el primer mundo, lo que se requiere son empresas que, basados en la calidad, tengan una visión de preservar lo que es el medio ambiente, de lo que es reprocesar. Y entonces, para eso, cómo te controla el primer mundo es a través de blockchain, que significa una manera que tú registras todos tus procesos y que en las etiquetas tú puedas garantizar de que se ha cumplido con todos los conceptos que ese cliente en el primer mundo quiere, basado en la calidad de que estás manteniendo como una institución, una empresa, que no sólo da la calidad, sino que respeta el medio ambiente, respeta a los trabajadores. Y este es un tema que uno puede cobrar más por eso, pero tiene que ser consciente de que eso se tiene que hacer. ¿Cómo viene trabajando la Sociedad Nacional de Industrias de la Mano con el INACAL en estos 30 comités que usted hizo mención? Nosotros, en los diferentes sectores que tenemos trabajo con INACAL, es que buscamos las normas técnicas, porque el objetivo en una economía de libre mercado es que los productos que entran a tu país, no sólo por el hecho de ser una economía abierta, tienen que cumplir ciertas normas de calidad. Por decirte, mucha gente ha estado en Estados Unidos o tiene prenda de Estados Unidos, todas las prendas de Estados Unidos tienen una etiqueta que dice el lugar de procedimiento, el porcentaje de fibras, una prenda, y esos son conceptos que nosotros acá también estamos trabajando, pero lamentablemente todavía no lo tenemos como ley, ¿entiendes? Entonces, ahora el gobierno ha decidido que sí que se van a hacer las normas técnicas y que se van a hacer cumplir las normas técnicas. Estas normas técnicas que son, en verdad, un control de calidad hecho por el INACAL, trabajado con la Sociedad de Industrias en diferentes sectores, y eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué le diría usted a los empresarios para que continúen apostando por el tema de la calidad para que mejoren sus procesos, tanto para la exportación como la importación? Decirle a mis colegas de que el tema de la calidad ha trascendido el concepto y ha evolucionado en lo que es el control y la preservación del medio ambiente, que ha trascendido en lo que es la economía circular y que nosotros, si queremos exportar, tenemos que estar cumpliendo estos conceptos. Nosotros hemos sido advertidos, claramente por la Comunidad Europea, de que en los próximos cinco años, si no cumplimos con eso, no se va a poder exportar. De la misma manera, ahora el gobierno está comenzando a trabajar lo que son las normas técnicas a través de INACAL también y de nosotros, y que lo que se va a exigir es que los productos en el mercado interno también sean de calidad y que en la medida que avancemos, no se preocupen de lo que es el medio ambiente. Muchas gracias por habernos acompañado, y esto fue todo en una emisión más de Conversemos de Calidad por INACAL TV. Momento de presentarles nuestros tips de calidad. Preste mucha atención. ¡Suscríbete al canal! Gracias por habernos acompañado en una edición más de INACAL TV. Para mayor información, solo tiene que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales.